¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sofá, cama, tío ¿Sofá, cama? Pero... Una foto ahí con Carlos ¿Ahora qué comemos aquí? ¿Comemos aquí? Claro, que no vamos a comer el sol, ¿eh? Y té luego, y no hacemos un té Cerveza... Esto que está pasando aquí ni el rey El morico ahí enganchado El morico está esperando a vender tabaco